¡Suscríbete! 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 ¡Oh, sí! ¡Vamos, chicos! ¡Dóvala! ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Ok, chance! ¡Tócala! ¡Ya! ¡Oh, sí! ¡Va! 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 ¡Yeah! ¡Genial! ¡Yeah! Incorporaron un plan para así escapar. Nada se comentó del secreto o el plan. El vestido de novia perteneció a mamá. Si hay amor en tu vida, nada te faltará. Excepto algunas cosas, como dije recién. Joyas de la familia y dinero también. Y cerca del panteón, donde está el viejo roble, una noche de niebla. Aquí se para las tres y ella lista para ir. ¿Y dónde estaba él? ¿Y entonces? Esperó. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Vio la sombra. ¿Era su galán? ¿Y entonces? Su corazón latió muy fuerte. ¿Y entonces? Entonces, nena. Todo se escurrició. Y ella al despertar, muerte estaba allá. Las joyas se habían ido igual que su vida. Realizó una promesa tirada bajo el árbol. Esperando su amor que la liberaría. Aguardando por alguien que pidiera su mano. Cuando sin pensar, apareció este muchacho. Juró para siempre estar a su lado. Y esa es la historia de nuestra... Sí, sí, tendrás que morir. Pero no te afligas, no vas a sufrir. Quererte esconder o tratar de rezar. El final de la ganancia lo puede dar de una gran fuerza. ¡Víctor, vay! ¡Víctor, vay! ¡Víctor, vay! ¡Víctor, vay! ¡Víctor, vay! ¡Víctor, vay!